Bueno, la siguiente mujer que va a subir o a pasar al centro del escenario es Tate Moretti, es neuquina, tiene 42 años, es mamá de Luca, Ciro y Gina, graduada en la UAD en el año 2002, inició sus pasos en la carrera bancaria, sigue con sus pasos en la carrera bancaria, pero después de vivir muchos años en Buenos Aires y ya con una familia, emprendió el regreso a Neuquén, donde vive y donde elaboró una de las bebidas más premiadas en este momento, que es un gin, que se llama Gina, como una de tus hijas. Hola. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme. Como contaban recién cuando me llamaron para participar de esto, dije, bueno, sí, yo me animo, porque yo la verdad es que soy bastante de animarme. Y empecé a repasar una presentación que yo tenía hecha para un evento anterior, donde me habían invitado a participar para hablar de los fracasos. Entonces, yo digo, ¿qué loco? No, que ahora me toque hablar de una inspiración. ¿Esto se está pasando solo? Sí, ¿no? O lo pasé yo, porque no quería que me vean tan joven, tan rápido. Entonces, digo, si yo tengo que hablar de lo que, de yo inspirar a los demás, yo me tengo que desnudar. No se asusten, no me voy a desnudar. Pero yo lo que les quería mostrar es qué forma parte de lo que hoy a mí me llevó a crear una marca como Gina, que es el primer gin de la provincia de Neuquén. Ellos son Lucas, Ciro y Gina. Yo siempre me presento como mamá. O sea, yo, ante todo, soy madre. Y estos somos Hernán y yo hace 22 años. Empezamos muy chicos a estar juntos. Y la verdad es que nada de lo que logramos lo hubiéramos logrado si iba uno solo por su camino. Tuvimos en el medio un montón de cosas. Hernán es músico. Vivimos afuera por su carrera de músico. Yo lo acompañé mucho. Pero cuando decidimos formar una familia y ser padre y madre, ahí nos dimos cuenta que realmente el camino lo íbamos a transitar juntos. Cuando pasó el tiempo, nosotros vivíamos en Buenos Aires. Yo soy graduada en la carrera de finanzas. Él es graduado en comunicación empresarial. Nos dimos cuenta que Buenos Aires nos daba un montón de cosas. La pasamos bárbaro, nos divertimos, hicimos amigos, convivimos, viajamos, disfrutamos. Fuimos durante mucho tiempo jóvenes en pareja, con lo cual nos dimos el lujo de crecer, fortalecernos. Nos casamos. Tuvimos dos hijos, los primeros, Luca y Ciro. Y ellos estaban en una pileta en el balcón. Se dan cuenta, ahí es una mini pelopincho en un balcón. Progresamos. Nos dimos cuenta de que podíamos llegar lejos como profesionales. Pero había algo que nos faltaba. Y era tiempo. Salimos a las 8 de la mañana de casa. Llegamos a las 8 de la tarde. Nos ha pasado tener que llamar a mi mamá, que está acá. Para que nos cuide a los chicos. Ella vivía acá. Para que se vaya a Buenos Aires a cuidarnos los chicos, porque la niñera de golpe había tenido un accidente y iba a faltar muchos días. Y si no, cargábamos a los chicos al auto y los llevábamos a nuestro trabajo. Entonces, de golpe dijimos, no, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos formando? ¿Qué familia es la que nosotros queremos? ¿Qué vamos a hacer con estos chicos criados en una piletita en el balcón, tratando de tener una escapada de fin de semana al único amigo que tenía una casa con patio? Y ahí los chicos podían correr. Entonces, ¿qué hicimos? No fuimos. Dijimos, chau. Y lo decidimos en dos meses. Los dos planteamos en nuestros trabajos. Yo, como contaban recién, hace muchos años que trabajo en la carrera bancaria. Sigo trabajando en un banco. Y dijimos, bueno, lo planteamos en nuestros trabajos y el primero que consigue un traslado nos vamos. ¿Hacer qué? A estar en familia. A poder criar a nuestros hijos como nos criaron a nosotros. A estar cerca del río. A tener patio. A tener un perro. A poder tener tiempo. Entonces, nos volvimos y empezamos a proyectar. En la base de que uno solo tenía empleo, que era yo en ese momento. Y yo siempre quise tener tres hijos. A mí se me había metido en la casa y yo quería tener tres hijos. Y con la misma seguridad que quería tres, no quería cuatro. Por supuesto. Yo quería tres y tres. Y ahí están los tres. Porque yo no soy creativa. Yo soy licenciada en finanzas. Y mi vida entra en un Excel. Entonces, yo hasta planifiqué mis hijos con un Excel. Es mentira. Pero yo lo que me propuse lo fui a buscar. Y todo lo que yo me propuse lo conseguí. Pero porque no lo hice sola. Y acá en la zona dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer algo nuevo. Hay cidreras, por supuesto, porque estamos muy cerca de la fruta. Hay cervecerías. Hay bodegas. Y no había destilerías. Algo nuevo. Mis hermanos habían empezado a destilar jean de forma artesanal. Nosotros dijimos, bueno, tal vez una buena forma es formalizar una industria que en esta zona no existía. Y entonces dijimos, bueno, vamos a averiguar cómo tenemos que hacer para tener una destilería. Y conseguimos un espacio. Este fue el proyecto de nuestra primera destilería en la ciudad de Cipolletti. Las destilerías las regula el INV. El INV controla los alcoholes a nivel nacional. Y cuando se pararon adelante de esto, la cara que pusieron para nosotros fue un desánimo total. Pero así como somos de emperrados para hacer las cosas, dijimos, no importa, nosotros esto lo vamos a mejorar. Era un espacio que además tenía un sentimiento particular porque es de una persona llegada a la familia. Y eso era un bar antes, donde nosotros íbamos cuando éramos chicos a jugar al pool. Entonces, en ese espacio chiquitito nos ayudaron nuestros hijos. Porque si algo para mí es importante de esta historia es que ellos son parte. Y a veces mi mamá me dice, no te da pena llevarlos. Han dormido en una reposera atrás nuestro en una feria con frío en el bolsón, mientras nosotros ofrecíamos degustaciones de las bebidas que hacemos. Y ellos estaban atrás nuestro durmiendo hasta turnándose, y no me avergüenza decirlo, en una reposera en un espacio de dos por dos. Mamá, me quiero sentar yo. Bueno, ahora te toca a vos. Ellos nos ayudaron desde el primer momento y nos siguen ayudando. Y ese espacio lo convertimos en esto, que para nosotros era cada cosa de lo que está puesto ahí lo hicimos nosotros. No le pagamos a nadie porque fue todo a pulmón y lo hicimos en muy poco tiempo. Mientras tanto, tratábamos de que esto sea una destilería habilitada, sea un espacio, porque la destilación se asemeja siempre a algo clandestino. Todo el mundo piensa que se destila en el bosque, que es todo ilegal. Y no, en realidad las cosas se pueden hacer bien. Y una de las formas es esta, que lo grafica esto, que en mi caso es hablar de una destilería como algo complejo, pero para cualquiera que quiera emprender, yo creo que se va a ver reflejado. Tiene que tener todos los papeles para que pueda atenderlo. Cada papel de eso eran horas de trámites, completar formulario, que te faltó esto. Bueno, yo creo que cualquiera que vea esta imagen puede representar algo de su vida en tener que haberlo hecho. Importamos un alambique de Estados Unidos, que es el grande que ven allá, y trajimos uno chiquitito, que todavía lo uso, para hacer las pruebas de los productos, que es este chiquitito que está acá, que es alemán. Y la destilería nos quedó chica, enseguida. En Cipolletti, esa destilería que veían, tenían 50 metros nada más. Y nos quedó chica. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar otro espacio. Perdón, ahora les cuento el resto. Esta foto para mí es emblemática. Con esta destilería de Cipolletti lanzamos vodka Noctua. No sé si alguno lo conoce, lo han probado. Esta foto es el lanzamiento del vodka en la feria Yo Como en el año 2017. Cuando nos llaman para participar de la feria, nosotros dijimos, pero no tenemos ni siquiera la primera partida hecha. Entonces dijimos, bueno, pero nos vamos a animar y lo vamos a hacer igual. Fuimos con 70 botellas. Y lusos, con 70 botellas. Al segundo día, yo les podría mostrar lo lindo que estaba el Están Armado, lo hermosa que era la feria. Pero lo más lindo para mí de esa feria y de ese lanzamiento del producto, fue al segundo día estar etiquetando con un secador de pelo, cerrando las etiquetas, porque nos habíamos quedado sin nada en el primer día. En esa feria nosotros vendimos toda la primera partida del vodka Noctua y hay gente que todavía nos dice, yo tengo una botella del lote 1. Esto era el lote 1. Para nosotros es como un cariño muy especial que nos generó también la feria Yo Como. Noctua es la marca del vodka. Este año ganamos una medalla de plata en Inglaterra. Estar al frente de una destilería siendo mujer también es romper un montón de patrones que tienen que ver con que las bebidas alcohólicas parece que siempre son cosas de hombres y si uno piensa en el jean más famoso, está representado por un hombre. Si uno piensa en el whisky más famoso, es un hombre con galera que va caminando. El vodka parece que es un ruso que tiene que ser rudo, que está tatuado con un ancla y demás. Y yo hice, no lo alcanzan a ver ahí, pero un vodka que le insignia es una lechuza que es mujer, que tiene pestañas y que las alas forman un corazón. Esa era como mi forma de representar que atrás de esta bebida, que había que salir a defender, porque hoy el vodka es una bebida súper bastardeada y yo me puse el vodka bajo el brazo y salí a defender el vodka. Es una bebida que no tiene género, o sea, no podemos asociar el vodka a un consumo masculino. Y yo los invito a todos a tomar vodka puro, responsablemente, ¿no? Seamos conscientes de eso, pero es una bebida súper noble que tiene muy mala fama. Cuando nos quedó chica la destilería, nos fuimos a un lugar, a Caneuquén, y empezamos casi tan detonados como la destilería anterior. Entonces dijimos, ¿otra vez pasar por lo mismo? Bueno, sí, vamos a pasar por lo mismo porque ya sabíamos cómo era el proceso, qué teníamos que tener, cómo íbamos a lograr que esta destilería estuviera habilitada. Nos volvimos a, invertimos mucho. Hoy tenemos una capacidad que es 14 veces mayor que con la que empezamos. Estos son los alambiques. Tal vez alguien de acá haya visitado la destilería porque mientras se pudo nosotros hacíamos visitas y en cuanto podamos lo vamos a volver a hacer. Ahí me da risa cuando la gente entra a la destilería y piensa que va a recorrer como si fuera una bodega donde le van a mostrar los distintos espacios de la destilería. Y vos entrás a la destilería y es más grande, por supuesto, que la primera, pero no requiere más que alambiques. Los alambiques lo que hacen es transformar el alcohol, separar el alcohol del agua, elevar la graduación alcohólica, procesar un destilado a fin de obtener un producto final. Cuando yo hago gin, dentro de la maceración se ponen muchos botánicos, donde el principal es el enebro. Esto es imágenes de la destila de acá. Esto les quería mostrar. Gina, como gin, está hecho con enebro, por supuesto, porque si no sería vodka. Eso es algo que todos, cuando yo les cuento dicen, la diferencia entre el gin y el vodka es que el gin tiene enebro, que son esas vallas, y el vodka no. A un vodka le agregamos enebro y hacemos gin. Lo que pasa es que destilar enebro es dificilísimo. No es imposible, por supuesto. Pero como yo ya sabía que quería que se llamara Gina, porque si está Gina en mi familia y hago gin, ¿cómo no le voy a poner Gina al producto que yo hago siendo mujer? Y no podía ser un gin de pepino y cardamomo. Tenía que ser un gin de flores. Tenía que ser un gin femenino. Yo tenía que seguir con esa idea que a mí me taladraba la cabeza de que esto viene para quedarse y que tenemos que romper esa barrera de que la bebida tiene género, de que los colores tienen género. Entonces yo hice Gina en base a seis flores. Todas estas flores con el enebro y otros botánicos más se infusionan, se ponen alambique. Y el producto de un destilado es lo que fue vapor de ese destilado. Y es alquimia, es magia, pareciera. Es una química que se genera cuando uno lo produce o cuando uno diseña un destilado. Que yo lo comparo con una banda de rock. Y acá mi compañera de escenario tal vez lo pueda interpretar, o cualquiera de ustedes. Yo digo que cuando uno escucha una banda, suena perfecta, suena bien, suena completa. Al oído de algunos van a encontrar el triangulito, la batería, el bajo. Lo más probable es que todos escuchamos la batería, todos escuchamos la guitarra, todos escuchamos el bajo. Hay poca gente que encuentra el triangulito, hay poca gente que tal vez encuentra el clarinete. Pero si vos apagás eso, se nota. Entonces, todos los botánicos que nosotros usamos para hacer Gina, que son 12, están perfectamente armonizados en esta banda que suena perfecta. Y como en la pandemia tuvimos un año muy difícil para la industria, de los restaurantes, los bares, la bebida, dijimos, bueno, vamos a ver si podemos valorizar este producto en el exterior. Y mandamos muestras a dos concursos en Londres, Inglaterra. Y la sorpresa fue que ganamos una medalla de bronce y una medalla de oro. Y esta medalla de oro vale muchísimo porque es en el mundial de jean. Nosotros ganamos una medalla de oro en una categoría súper difícil, que es Signature Botanical. Esa categoría premia no solo el jean por su composición como jean, que sea realmente un jean entre los miles que han llegado a esos concursos, sino que además tengo un botánico de firma, que ese botánico para nosotros son las flores. Pero lo tiene que decir la etiqueta, porque cuando prueban el jean, y por eso para mí cuando yo mandaba Gina, que es mi hija también, o sea, yo diferencio mucho lo que es la bebida que yo elaboro con mi hija, pero al tener el mismo nombre a veces es difícil. Yo mandaba Gina sola a Inglaterra a testearse ante un jurado, donde lo único que iban a hacer era agarrar una copita, y no iba a estar yo atrás para contarle la historia, como se las cuento a ustedes, y que les puede gustar o no la bebida, pero les parece que tal vez pueda ser interesante. Y era una copita sola entre medio de otras diez que prueban. Y de golpe la medalla, cuando vuelve a la resolución, dice esto es flores y esto es un jean hecho por una mujer. Esa es la devolución que a mí me hace el jurado en Londres cuando nos mandan la medalla, que en realidad si no hubiera habido pandemia tendríamos que haber ido nosotros a Londres a buscarla, cuando mandan la medalla y el diploma, el comentario que venía del jurado era lo que yo había salido a buscar, que sea un jean que represente una mujer, se llama Gina, y ellos no sabían que esto era un jean de flores y que se llamaba Gina y que estaba hecho por mí. Después hicimos un jean tónica en lata como para divertirnos un rato, porque si algo me caracteriza a mí y a Hernán, mi marido, que todo el tiempo estamos pensando en algo más para hacer. Hicimos un jean tónica en lata y ahora estamos haciendo desarrollos de bebidas para terceros. Berlina Jean también lo hacemos nosotros con una fórmula que hice yo en conjunto con el Brewmaster de la Sabrecería Berlina, República de los Perros, que se comercializa acá, también lo hacemos nosotros. Y la realidad, fui mucho más rápido que todos los demás, ¿no es cierto? Pero a lo que yo voy con esto de que la charla que a mí me invitan a contar tenía que ver con una charla de inspiración, yo siempre creo que la tenacidad es lo que hace mover las cosas. O sea, esta inquietud continua. Y yo les podría contar todas las cosas que tenemos en la cabeza. Y yo estoy segura que si nos volvemos a juntar dentro de un año acá, yo les voy a decir, esas cosas que tenía en la cabeza son esto que ahora les estoy mostrando. Porque cuando uno busca algo y sabes a dónde ir a buscarlo, no hay nada que te detenga. El espíritu emprendedor tiene mucho dicho, a veces demasiado en escrito. Y cuando vos te encontrás con la gente que realmente es emprendedora, te das cuenta que es muy variable el ímpetu que le pueden poner al emprendedurismo unos y otros. Todo vale, pero muchos se acobardan cuando encuentran esa pila de papeles o esa destilería detonada y la segunda destilería detonada. Y un año de pandemia en el que nos mirábamos las caras y decíamos, ¿cómo vamos a pagar el alquiler? Y agarrar la camioneta y buscar a los clientes y llevar una botella, repartir botella por botella, armarnos un cronograma, decir, bueno, ahora tenés que ir allá. Y yo en mi casa con la computadora y Hernán en la camioneta, y yo le decía, bueno, ahora tenés que ir a ver a tal que está en tal dirección y le mandaba la ubicación y era botella por botella y de esa forma nosotros fuimos sorteando la pandemia y hoy estamos orgullosos porque la verdad es que pudimos crecer, pudimos sostenernos, podemos seguir pensando, podemos seguir creando y la verdad que nunca es fácil el camino, pero las metas para mí siempre son de corto plazo, a diferencia de lo que muchos dicen, no, mi meta de largo plazo. Yo no sé lo que pienso de acá a 10 años ni de acá a 5. Yo sé lo que quiero ahora, sé cómo quiero crear a mis hijos ahora, yo sé lo que busco en mi familia en lo inmediato y yo sé que esas pequeñas metas son las que te dan el trayecto final, pero yo lo voy pensando paso a paso. Y bueno, esa fue mi forma de desnudarme ante ustedes, mostrándoles mi familia, mi proyecto, lo más feo que tuvimos a la vista y lo más lindo que logramos que es estar acá y poder contárselos a todos ustedes. Muchas gracias. aplausos 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 Aplausos